Bueno, vamos a nuestra sección Gerencia para Todos, a ver que nos trae hoy Rafael Nieves, adelante señor director. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Por cierto, ahí pueden bajar nuestra publicación, Gerencia para Todos, que también está en todas las salas de espera del país. Así que, búsquenla. ¡Allá va! Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Francisco Chiquino, presidente del Colegio de Economistas. Bienvenido a Gerencia para Todos nuevamente. Ha habido mucho interés en temas inflacionarios, cómo surfear la inflación. Por eso nos vamos a ir directo a las estrategias que nos han pedido a través de arroba Gerencia a Todos, por favor. Bien, comencemos entre otras. Hablamos de la adquisición de, puede ser, línea blanca, línea marrón, endeudarse, vale decir. A bajo costo monetario, o sea, tasa de interés que no superan el 30%. Una persona que, de repente, decide, tiene la oportunidad de comprar un vehículo, se deuda en bolívares, va a pagar ese crédito con bolívares, mucho menos valioso. Y va a quedarse como un bien que sea valioso. Exactamente, y que además ese bien va a crecer su valor en bolívares, claro. Si lo tasamos en divisa, él tiene el mismo valor en divisa, 58 mil dólares, dentro de cinco años va a costar 7200 menos la devaluación. Pero, esa es otra manera también, tratar de adquirir divisa, es una moneda fuerte, como aquí de la inflación promotada, lo que hacemos es protegerla. Y una manera de ello es, ingenierárselo para obtener divisas. Y como decimos aquí, surfear la inflación. Ahora, también es interesante el hecho de poder preservar el patrimonio. ¿Cómo podemos preservar nuestro patrimonio, sobre todo, de repente, la casa, que es difícil comprar la misma casa que adquirimos hace algunos años? ¿Cómo podemos preservar el valor de nuestra casa? Bueno, una de las formas de asegurarla, mantener el riesgo seguro y el mantenimiento, e incluso endeudarse para refacción y remodelación de la casa. No va a gastarse interés y endeudamiento, es un negocio redondo. Tomen nota, por favor, de estas indicaciones del doctor Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas. Otra cosa interesante que hemos observado, sobre todo en el mundo artístico, es la probabilidad, la posibilidad de tener ingresos en divisas. He observado que muchas personas tienen, en el mundo artístico, iniciativas internacionales. También una persona que tenga alguna iniciativa como emprendedor internacional, puede, por supuesto, tener ingresos en divisas y surfear de una manera más que proporcional a la inflación. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, claro, una forma interesante, si tiene alguna manera, la apertura de cuentas, digamos, con variedad en el exterior, en divisas, pues, está generalizada ahorita, incluso todos los bancos lo pueden realizar. Claro, claro, los han conectado en este momento, son los que tienen la consulta, pero pueden apertura de cuentas e ingresarsela. ¿De qué manera? Al exterior, oí un comentario de un amigo, muy hongoso, él que dijo que, bueno, va a ser tonta para venderla de garudo, por ejemplo. Puede ser interesante que, como emprendedores, pensemos en iniciativas internacionales. Pero muchísimas gracias, siempre, Dr. Chirino, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos y darnos estos interesantes tips para surfear la inflación aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por si actualizamos. Gracias, Rafael. Bueno, ya saben cómo surfear la inflación y esos pequeños tips para preservar el patrimonio. Bueno, yo no voy a dar pase a la mesión RR, que le voy a hablar de lo que viene en la próxima parte, y es que vienen unos panas personales. Panas personales, y de quién se trata. Ah, sí, sí, más.